Pero si seguimos para acá de parranda, saquen las botellas y los botes compadre y échele Y aunque queme el solecito, yo no me quito aquí en mi casa Aquí soy el mexicali, soy el que checo toda esta plaza, me gusta estar coordinado Bien al pendiente de los negocios, la banda nunca ha parado, no me detienen los envidiosos Ya me ha costado la vida y mucho dolor para mi familia Sé que el trabajo es pesado, con mucho esfuerzo me la ha repado Traigo la sangre empapada de mucha fuerza y mucho coraje Escuche bien lo que digo, pa' que no vayan a atravesarse Se llega el fin de semana, ya está que tientan las ganas Me voy pa' los arrancones, ay que bonita parranda Se llega la semana santa y la desvelada nunca nos falta Y después de tu trabajo me doy el gusto de una pisteada La mierda sea la bajancia, me gusta el whisky, no tengo mi banda Seguido acá en la frontera, por Mexicali no presta palabras Ay que bonito se miran los cachetitos de esa plebita Tengo que darle a la vida lo que me pida y a la medida Y que se cuidan mi espalda, si me respaldan los que yo quiero Es un avión de familia, tengo a mis primos, me echan la esquina Esto no está muy pelado, gracias a Dios aquí estoy parado No he hecho el color y ahora es mío, lo que no es mío ni lo averigo Se llega el fin de semana y está que tientan las ganas Me voy pa' los arrancones, ay que bonita parranda Se llega la semana santa y la desvelada nunca nos falta Y después de tanto trabajo me doy el gusto de una pisteada Gracias por ver el video